¡Suscríbete! Si, quiere ver que la consiga Y pasa un par de minuticos y ya la tipen mía Yo tiro mi pinta en la vaina Y pintarme no te pongo crema Que te vio ceniza y grita Te aviso a ver tu me gusta Y te mando a buscar pa' darte lo que tú busques Cuida si prende la luz que si lo ves te asuda En Bayona en tripeo Bacano, bacano La caja o del poli nuevo Bacano, bacano Pa' enredar to' los cueros Bacano, bacano Bacano, bacano Bacano, bacano Que la gente tende en voz Bacano, bacano Bailando en el colmadón Bacano, bacano Bebiendo en el malecón Bacano, bacano Bacano, bacano Bacano, bacano La gente de San Cristóbal Bacano, bacano Tripeando el madero sport Bacano, bacano Ex-5 y Villa Fundación Bacano, bacano Bacano, bacano Bacano, bacano Acabando con todo Ahora se tiró el jebito Loco, guaman, una jeba Que me de to' los chelitos Compa y guaman, una jeba Que me de to' los chelitos Pa' si no tiene el problema Y vivir tranquilo Una vaina bien Una vaina tripeando Yo no tengo ir Ahora que me estoy buscando Yo no tengo ir Ahora que me estoy buscando Chile, mami, chula Cuando me ven cantando Manao Mire, baja esas dos tipas Que no las vamos a dar En la playa y la piscina Que no las vamos a dar En la playa y la piscina Que no las vamos a dar En la playa y la piscina Que no las vamos a dar En la playa y la piscina Y si ya nos quieren Le enseñamos la bocina Y si ya nos quieren Le enseñamos la bocina Y si ya nos quieren Le enseñamos la bocina El par está Al saca El par está Al saca El par está Al saca Al saca Al saca En Paristán, pa' desacatar, en Paristán, pa' desacatar, en Paristán, pa' desacatar. En Paristán, pa' desacatar, en Paristán, pa' desacatar. En Paristán, pa' desacatar, en Paristán, pa' desacatar, en Paristán, pa' desacatar. Bacano, bacano.